...y por supuesto aquí se las traigo yo, fíjense ustedes los Rolling Stones se presentaron en México ante más de 60 mil personas en el Foro del Sol y Mip Jagger se dio un tiempito para bromear con el público, juguetear, además que el show estuvo espectacular, pero vamos a ver qué dijo de Sean Penn y la entrevista de Chaco. Lo estamos pasando bien en México. Sean Penn vino a la hotel en la entrevista de Chaco, pero me escapitado. Bueno, por cierto, estas ocurrencias de Jagger ya son tendencia en las redes sociales. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.